¡Hola! ¡Hola! Soy Padre Adam saludando a cada uno de ustedes. Estoy yo en Cracovia, donde Juan Pablo II era arzobispo por muchísimos años. Antes de ser Papa, Juan Pablo II era arzobispo acá. Y estoy acá para esperar a mi hermano, que viene hoy desde Chicago, a ver a mi abuelita. Y su esposa ya ha estado aquí en Polonia por algún tiempo y ella va a llevar a la perrita que yo les conseguí a Estados Unidos. La perrita está aquí conmigo. A ver si viene para enseñarles a la perrita. Así que esta vez no viajé solo, sino estoy acá con la perrita. Mi hermano se va a llevar a la perrita. A ver si la agarro yo. Aquí está. Miren, aquí está la perrita. No estoy solito, estoy con la perrita. Tiene como ocho semanas la perrita. ¿Qué tal? Está bonita, ¿no? Oh. Me estaba acompañando hasta acá, ok. Quiere correr, está bien, ok. Pero no estoy yo solito, sino estoy esperando a mi hermano con agua. Tomen mucha agua ustedes. Les recomiendo que tomen muchísima agua. Muchísima. Sí, es un pastor alemán. Yo soy un pastor polaco. O sea, el pastor alemán viajando con el pastor polaco. Está bien bonita. Es una perrita. Y luego mi hermano va a agarrar otro, un perro, un perrito. Y los van a juntar para tener perritos para después venderlos en Chicago. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me estaban diciendo, no nos alcanza el dinero. Y yo dije, bueno, pues taloneenle. Si no les alcanza el dinero, taloneenle. Si no te alcanza, talonele. Si no te alcanza el dinero, tienes que talonear. Así se dice. ¿Talonear? ¿Cómo están? Huevos días. Con mucha alegría. Mi hermano tiene tres hijos. Tiene tres hijos. Ya lleva casi 20 años casado. Él. Primero se casó por el civil. Y después yo lo casé por la iglesia. En 2009. Era yo diácono cuando lo casé por la iglesia. En la primera boda que yo celebré era de mi hermano. Sí. Tiene tres hijos. A los tres, yo los he bautizado. Acá en Polonia. Siempre hicimos los bautizos acá en Polonia porque las pachangas son más baratas acá. Es más barato hacer la fiesta acá. Como muchos van a México a hacer sus fiestas, pues nosotros también siempre queremos venir a Polonia a hacer nuestras pachangas. Sí. ¿Cómo amanecieron? ¿Vieron ustedes el video de mi tía haciendo los huevos? Ella me estaba preguntando que cómo hago yo para que no se me peguen los huevos. Y yo le dije, ¡Pues me los lavo! ¡Me los lavo! Yo hasta les quiero regalar mis huevos a mis enemigos para que me los pongan a cocer y después para que me los pelen. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Eso, porque mi hermano trabaja en el correo en Chicago. O sea, en el correo. Y obviamente todo está carísimo, carísimo, carísimo en Estados Unidos. Carísimo. Entonces me estaba diciendo, ¡Nos falta dinero! Yo le dije, bueno, pues talonele. ¿Ustedes entienden eso? Lo que yo estoy diciendo de talonear. Y es por eso, ¿no? Que les estoy ayudando así, ¿ok? Consiguiendo esta perrita. Tiene papeles. Esa perrita tiene papeles, ¿ok? O sea, es una perrita con papeles. Sí. Está hermosa. ¿Ok? No más que huele mal. Huele a perra. Huele a perra. Huele a perra. Yo prefiero el olor de mi abuelita. Ella sí se baña y todo. Esta huele de mal. Pero yo no la voy a bañar. Que la bañe mi hermano. Él quería la perrita. Yo. Sí. Miren, qué bella. Qué bella. ¿Qué opinan de ella? Laura dice, Laura dice, ¿dónde aprendisteis el español? En México, mi amor. Donde hablan el mejor español de toda Latinoamérica. En México se habla el mejor español. Por eso, se sale para afuera en México. Se mete adentro. Se sube para arriba. Se baja para abajo. Y se regresa la llamada para atrás. Arriba, México. ¿Qué opinan ustedes de eso? Cuando la gente me habla y me dice, padre, ¿me puedes regresar la llamada para atrás? Y yo les regreso la llamada y digo, te estoy regresando la llamada para atrás. ¡Oh! Te estoy regresando la llamada de reversa para atrás. ¿Cuál es mejor? ¿De reversa para atrás? ¿O te estoy regresando la llamada para atrás? ¿Ustedes también dicen eso? Que están regresando la llamada para atrás. Y que se meten para adentro. Y que se suben para arriba. Y que se bajan para abajo. Una vez una persona me dijo, padre, ¿te puedes orillar ahí a la orilla? Oríate a la orilla. Y yo como que oríate a la orilla. Oríate a la orilla, por favor. Cuando yo me estaba parqueando. Porque en Estados Unidos, los mexicanos no dicen estacionarse. Sino se dice parquear. También en Estados Unidos no se dice que se me olvidó algo. Sino se dice, se me forgateó. Y a muchos, los que menos tiempo tienen en Estados Unidos de México, se les forgateó su español. Sí, se les forgateó. Así dicen ustedes, forgatear. Miren, miren esto. Miren lo que está haciendo. Se les forgatea a ustedes. Y cuando quieres decir que tú quieres ver la tele, no dices que voy a ver la tele. Sino dices, voy a watchar la tele. Voy a estar watchando la tele. Así. Por eso, el mejor español es de los mexicanos en toda Latinoamérica. En toditita Latinoamérica. El mejor español es de México. Mi papá ahorita vive cerquita del Cancún. Y con mi madrastra Teresa. Se mudaron hace un año de Chicago a México. ¿Por qué? Por la violencia en Chicago. Porque hay muchísima más violencia en Estados Unidos que en México. No más que la tele, las noticias te quieren lavar el coco diciéndote, oh, en México hay violencia. Amores, en Estados Unidos hay muchísima más violencia. Chulos. No más que no te lo van a decir. Porque son prejuiciosos. Y te quieren llenar de miedo. De México. México es tranquilo. Solo tienes que saber dónde ir. No te vayas a donde no debes de ir. Y vas a estar bien. No te metas a donde no te invitan. El gato se mató por curioso. Mucha gente por curiosos, pues ahí, les pasa lo que les pasa. No anden de curiosos. No te metas. Yo le dije lo mismo a mi papá. Tú no te metas en lo que no te importa. Porque él me estaba diciendo, ay, están haciendo esto, esto, esto. ¿A ti qué te importa? Tú cuida tu propio trasero, le dije. Y él ahorita vive de bien. Porque en Chicago casi lo mataron. Por falta de la atención médica. Con su próspota. Con su próspota. Porque mi papá está muy mal de su próspota. La próspota es algo que tienen los hombres. Las mujeres no tienen la próspota. ¿Ok? Y así es. De hecho, la medicina. Ay, les voy a contar. Ay, mejor no. Mejor no. Ay, no. Mejor no. Ay, bueno. Les cuento porque yo sé que ustedes no van a decir a nadie. Obviamente que ustedes no son chismosos. No les gusta el mitote. No les gusta el chisme ni nada, ¿verdad? Bueno, pues les cuento. Que a mi papá, su doctor de la próspota. El doctor de la próspota, yo creo que es el culólogo. El que te revise allá. Se llama el culólogo. En español. Bueno, en México. La gente me enseñó que así se dice. Que se dice el culólogo. ¿Ustedes le dicen el culólogo o el culista? ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Ustedes le dicen culista o culólogo? ¡Comenten todos! Ay, no están comentando para nada. Bueno. Pues entonces. Él le recetó una medicina para su próspota. A mi papá. Y la medicina en México cuesta como 100 dólares. ¿Ok? Bueno. Pero acá en Polonia. Si tú tienes más de 80 años. La medicina es gratis. De esa. ¿Ok? Para la próspota. Esa medicina. ¿Ok? Casi gratis. No así. Ok. Si ocupas esa medicina para la próspota. Que en México. Cobran por esa medicina. Aquí es gratis. Entonces yo dije. Bueno. Voy a pedirle a mi abuelita a ver si su doctor con una mordida me da la receta para esa medicina. Porque aquí todo funciona de mordidas en Polonia. ¿Ok? Si no tienes dinero no te van a atender para mi madre. ¿Ok? Yo tengo una tía que ocupa cambiar la cadera. Le dijeron que en tres años se la van a cambiar. Así es. Pero dando el dinero. Así es. Y bueno. Pues en. Fuimos. Fuimos con ese doctor. Aquí de la. Nos dijo. Nos dijo. Nos dijo. Nos dijo el doctor que tenemos que ir con un especialista para que recete esa medicina aquí en Polonia. ¿Ok? De la próspota. Que tenemos que ir con un especialista de la próspota. O sea que tenemos que ver a un culólogo aquí en Polonia. ¿Ok? Y a. Estamos allá esperando para ver el culólogo con mi abuelita para que recete la medicina de la próspota. A mi papá. Pero a mi abuelita. ¿Ok? Y son puros hombres. Y está mi abuelita. Y sale la enfermera y dice. El próximo con la próspota. Y ahí se para mi abuelita y dice. Yo. 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 Así que hasta mi abuelita tiene próspota. Pero no nos dio la receta. De todos modos no nos dio la receta. Sí. Yo creo que la mordida no era suficiente. Así es la vida. Por eso la atención médica en México es tan buena. Porque aunque tú tienes que pagar. Tú pagas y te atienden. Pero acá no hay doctores. Y. Es tan difícil ver un doctor acá. Aunque tienes dinero. Mi madre es que. No hay. Y en Estados Unidos también. Yo no tengo un doctor en Estados Unidos. Yo tengo una enfermera. Nurse practitioner. Lo que llaman. Porque no hay doctores. No hay. En Estados Unidos. Mi papá. No podía ver al culista. No podía ver al culólogo. Ustedes le dicen. Culista o culólogo. Comenten todos. Le dicen culista. O le dicen culólogo. ¿Cómo le dicen ustedes? No podía ver a uno. En. En Chicago. Era casi imposible. Sacar una cita. Y después cuando ya sacamos la cita. Lo vio por dos minutos. Y le dijo. Tú no tienes nada. Y yo dije. ¿Cómo es que tú no tienes nada? Si cada rato tenía. Su prósporta inflamada. Y se sentía que no podía miar. Tenía la sensación. Ah bueno. Estoy entrando mucho en detalles médicos de mi papá. Que a ustedes. Yo sé que no les importa. Porque a ustedes no les gusta. El mitote. Ni nada de esto. Miren este. Lo voy a. La voy a agarrar. Ven para acá. No quiere venir. Ok. Bueno. Ah. Así es. Hay ustedes. Por eso. No. En México. Cuando tú te enfermas. Vas a una farmacia. Por ejemplo. Yo sé que en la farmacia. Están siempre. Los doctores gratis. Al lado de la farmacia. No más que le des una propina. Den propinas. No sean codos. Hay mucha gente. Bien coda. Yo le pregunté a un doctor. Le dije. ¿Le dan propina? No. Bien codos. Gente pichicata. Tacaños. Denles una propina. Y atiendenle bien. Oh. Saben que me encontré con una. En Cancún. Una doctora de Argentina. Que hablaba polaco. Porque sus papases. De ella. Vinieron de Polonia. A Argentina. Argentina. Sí. Y ella. De hecho. Ella ahorita. Atiende mucho a mis papás. En. En México. Ajá. O sea. Así es. Por eso. A mí. Cuando la gente. Me dice algo mal de México. Como que. Es como. Ponerme el puñal. En el corazón. Porque. Yo he vivido. En Estados Unidos. He vivido en México. Conozco la situación. Aquí en Polonia. Re bien. Y de. De estos tres. Estamos hablando. De tres países. Sumamente diferentes. No hay como México. Arriba México. Ya no es el sueño americano. Ahorita. Es el sueño mexicano. ¿Cuántos mexicanos. Están regresando a México. Bendito sea Dios. Porque en México. Hay mucho trabajo. Muchísimo trabajo. En Cancún. Si tú quieres trabajar. Hasta. En. Puerto Vallarta. En. Cabo San Lucas. Hay. Muchísimos trabajos. En México. Muchísimo trabajo. México. No es como en México. Ahorita. Que yo conocí. Hace 20 años. Mi primera vez que fui a México era. No. Ya más de 20 años. Ya son más de 20 años. Ya no es lo mismo. Oh no. Bendito sea Dios. Cómo se ha mejorado. Y no dejen que les laven el coco. Que en México hay violencia. Que esto. Que el otro. Hay mucha más violencia en Estados Unidos. En Estados Unidos. Si tú vas a una ciudad. Por ejemplo. Chicago. O Sacramento. O Los Ángeles. O Las Vegas. La gente vive en la calle. No pueden ellos. Vivir en casas. O en apartamentos. Miren. Este está. No pueden. Vivir en apartamentos. No hay viviendas. Yo conozco mexicanos. Que viven en garage. En Santa Rosa. California. Hay una familia. Que renta un garage. Por 1500 dólares. Al mes. Y no pueden ir al baño. De 10 de la noche. A 6 de la mañana. Ese es el sueño americano. Que ni siquiera puedes mirar. Ni surrar. ¿A eso quieren venir? Y los hijos encerrados. En el garage. Dios mío santo. ¿Cuántas familias conozco yo? En San José. California. En Los Ángeles. En muchos lugares. En California. Viven 2. 3 familias enteras. En un apartamento. Y pagan 3000 dólares de renta. Por dos cuartos. Solo trabajan para pagar la renta. El alquile. El alquile. ¿Cómo se dicen ustedes? El alquilaje. Ya ni sé ni madres. Porque yo hablo el español de la gente. En Estados Unidos. Ok. En la renta. No sé cómo se dice. Comenten ustedes. No me están ayudando. ¿Están entendiendo? Compran en la tienda de dólar. Porque no pueden comprar en otros lados. Porque no les alcanza. Y en la tienda de dólar muchas veces es lo que sobra. No es comida buena. Fresca. Como en los mercados. O tianguis en México. Dios mío santo. Yo cuando comparo cómo vive la gente. Según pobre en México. Y veo a estos viviendo en la calle. En Estados Unidos. O los mexicanos esclavos. Viviendo en apartamentos. Tres familias enteras. Con un baño. Diez personas para un baño. ¿Te imaginas? Diez personas para un baño. Así vive la gente. Toda California, por ejemplo. Donde está así la raza. Así viven. Solo trabajan para pagar el alquiler. ¿A eso se quieren venir ustedes? Todos ustedes que dicen del Salvador. De Honduras. De Guatemala. O de otros países. Yo quiero ir a Estados Unidos. Ni siquiera saben de lo que están hablando. No saben ustedes. Es puro ser esclavo. Puro trabajar, trabajar, trabajar. Para pagar los biles. Es así. Dejan los ranchos bonitos en México. Donde pueden sembrar y comer. Dejan todo. Dejan lo bueno en México. Para ir a esclavizarse a Estados Unidos. Y luego dejan sus viejas en México. Y piensan. Se va a quedar sola. Amor de lejos es amor de pentón de rejos. Amor a distancia. Cuernos. En abundancia. Que se te grave eso. Y luego no. Las viejas mensas. Mandan a sus esposos a trabajar. En Estados Unidos. Y piensan que él va a estar con el teléfono. Y con la Manuela. Que va a estar con el teléfono. Y que ella le va a enseñar su rabo por teléfono. Porque la gente me dice. Que cuando llegan los hombres a Estados Unidos. Solo tienen su teléfono. Les hacen FaceTime. Y que la mujer les enseña la cosa. Y que se va a quedar. Amor. Él no se va a quedar con Manuela. Se va a buscar a Claudia. Chula. ¿Por qué ustedes son así? ¿Por qué hacen estas mensadas? Por el hambre de más y más y más y más. ¿Por qué hacen eso? Eso es lo que destruyó mi familia. Ahorita viene mi hermano. La última vez que venimos nosotros. Venimos se dice o venemos. ¿Cuál es la palabra correcta? Venemos o venimos. Yo creo que es venemos, ¿no? La última vez que yo y mi hermano venemos acá a Polonia. Era con mi mamá. Y mi mamá nos trató de lavar el coco. Diciéndonos. Hijos. Miren lo bien que les hice yo a ustedes. Sacándolos. De la miseria de aquí de Polonia. De ese pueblo rascuache. Y los llevé yo a la gloria de Estados Unidos. Y mi hermano la miró a ella. Y le dijo. Yo no me acuerdo con dolor. La vida que yo viví aquí. En este pueblo rascuache. Pero me acuerdo con mucho dolor. La vida a la que tú nos llevaste a Estados Unidos. En Estados Unidos nosotros vivíamos como ratas en un basement, en un sótano, en Chicago. Sin muebles. Durmiendo en el piso. Luego nos encontramos unos colchones que la gente americana tiraba. Vivíamos como ratas. Mis papás trabajando dos, tres trabajos. Y los abusaban. Los mismos polacos. Se aprovechaban de mis papás los polacos. No les pagaban a ellos. Porque tu peor enemigo es tu propia raza. Se aprovechaban de ellos. Yo llegué a pesar 325 libras porque mi mamá y mi papá se desgreñaban, se peleaban, se golpeaban. Mi papá golpeaba a mi madre hasta la sangre. Yo me escondía en el clóset. Eso era la gloria y el sueño americano. Mi hermano le dijo a mi mamá, ¿a qué me llevaste? A sufrir. Nosotros cuando vivíamos en Polonia, no que nos faltaba comida, sino que comíamos papas, a veces pan. A veces nos dormíamos con hambre. No había, porque ustedes saben, mírenle el frío acá. Pero no nos moríamos de hambre. Dormíamos todos juntos en una sola cama, oriéndonos los pedos unos a otros. Nos bañábamos una vez por semana, aunque no lo ocupábamos. Aunque no lo ocupábamos. Nos teníamos que bañar una vez por semana, pero éramos juntos. Y mi familia se destruyó por el segundo sueño americano. Y la tuya también se va a destruir, como a muchos. Yo conozco remuchos mexicanos, latinos, con matrimonios y familias destruidas. Y tienen bien mucho dinero. Mandan dinero a sus hijos a México. No conocen a sus hijos. Les hacen FaceTime mensos. ¿Por qué son tan brutos? Que tu hijo solamente va a tener cinco años una vez en la vida y tú lo has vendido por el dinero. Pero mi mamá a mí me vendió. A mí, mi mamá a mí me vendió. Los mejores años de mi vida, ella vendió a su trabajo. Y a Estados Unidos. Y ahorita le pica el culiacán. Le arde el rabo. Porque yo prefiero a mi abuelita. Y ella está celosa. Pero, ¿cómo? Si ella me dejó con mi abuelita. Mi abuelita me crió. Obvio que la voy a preferir. Ella me dio lo que mi mamá no me dio. Cariño, ternura, amor, abrazos, besos. Cuando yo vivía en Polonia, yo tenía amor. En Estados Unidos, la calle me crió. Porque mis papás o se peleaban o estaban trabajando. ¿Cómo llegué yo a 325 libras? Porque mi mamá nomás me aventaba cinco dólares o algo así. ¡Vete a comer la basura! En McDonald's o en donde sea. La calle me crió. Lo mejor que le puedes dar a tus hijos es tu tiempo. Y eso se lo das a los dueños, a tus jefes, a tus patrones. Vergüenza te debe de dar. ¡Vergüenza te debe de dar! El amor tiene que ser acompañado con señales. De nada sirve si yo les digo a ustedes, oh, los amo mucho, los amo mucho. Y luego no comparto con ustedes. No abro mi corazón. El amor se demuestra. No se dice nomás, I love you, I love you. Los americanos son muy buenos a eso, ¿no? I love you. Y luego te tiran en el asilo, en el nursing home, ¿eh? I love you, I love you, I love you. Y no pasan tiempo contigo, ¿no? ¿Cuántos me dijeron, después de la muerte de su mamá, ay, cómo me encantaría que en el cielo estuviese un teléfono. Cuando estaba viva no le hablaste, menso. ¿Y ahorita le quieres marcar? Porque te remuerde la conciencia cuando ya es demasiado tarde. ¡Háblale a tu madre ahorita! Llévale flores ahorita, consiéntela ahorita. Pasa tiempo con tus seres queridos ahorita. No, bien, llega el primero de noviembre, el día de los muertos, pues, y el dos de noviembre, y todos yendo al cemeterio con la comida favorita de sus seres queridos. Cuando estaban vivos no les cocinaban, y ahorita les cocinan, ¿no? ¿A qué le sirve al muerto tu comida, ah? Quédate con tu comida, de nada sirve. Llévale ahorita a tu ser querido. Tú tienes un tesoro que muchos en el mundo darían todo para tener, y eso se llama el tiempo. ¿A cuántos les encantaría tener esa oportunidad que tú tienes de pedir perdón? Levanta ese teléfono, háblale a tu hermana, háblale a tus papás, pídeles perdón. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste te amo? ¿Que le demostraste el amor? Ay, ustedes, me dan cosa, lo materialista que son. El materialismo está destruyendo la iglesia. El humo de Satanás en la iglesia es el materialismo. Todo por el dinero, y así están entrenados ustedes. Sacerdotes cobrones, obispos cobrones, pastores cobrones en las iglesias evangélicas pentecostales, todo del diezmo. Ahorita me estaban diciendo algo de que en las iglesias evangélicas también existe algo de la primicia. Yo no sé qué madres se inventan ellos. Para sacar dinero se inventan cualquier pendejo, cualquier sonsada. Que la primicia es que han convertido la iglesia en el negocio. Es puro negocio. ¿Quieres hacerte rico? Ábrete una iglesia y lava cocos y saca diezmos. Es el mejor negocio que hay. Y no pagas impuestos para el colmo. Y ustedes tienen su coco lavado por ese evangelio de la prosperidad de esos predicadores, pastores, que de pastores no tienen nada, son contadores, que les han lavado el coco. Que Dios te va a hacer feliz dándote dinero. Dios te va a hacer feliz cambiando tu corazón. Dándote familia. Ustedes me dan mucha rabia ver a esos predicadores prostitutos. Son unos prostitutos. Prostituyen el evangelio. Prostituyen a Jesucristo. Y quieren que ustedes se prostituyan también. Que se venden ustedes. Eso es lo que hacen los prostitutos. Y ellos son unos prostitutos. Que se venden. Una vez un señor vino y quería que yo le bautizara a su hijo. Yo le dije, mire señor, tiene usted que agarrar unas pláticas. Yo le tengo que explicar de qué se trata el bautizo. Y él me dice, ¿cuánto te doy? Yo como que, ¿cuánto te doy? ¿500 dólares? ¿1000 dólares? Para mí no hay precio, me dice. Yo le miré a él y le dije, ¿y qué me crees? ¿Qué me crees? ¿un prostituto? Le dije otra palabra. Yo no me vendo, caro. Hijo de la cabra. Así le dije. Me miró así. Pero yo tengo dinero. A mí me vale madre que tú tienes dinero. Métete ese dinero al rabo. Al culiacancío tuyo. A mí no me vas a comprar. A mí tu dinero me vale madre. Nomás le quería decir otra palabra para que me entendiera mejor. Porque no entienden cuando uno les habla bien. No tienes que hablar con palabras así para que te entiendan. ¿Te cuesta asistir a una clase? No tengo tiempo, tengo que trabajar. Por eso vives como vives. De nada te sirve tener ese hijo si no vas a pasar tiempo con él. De nada te sirve. ¿Para qué tienen hijos si no los van a criar? ¿Para qué? ¿Para qué se casan? Si la esposa se... A la esposa la disfruta el güey con el que está chateando en el internet. En el Facebook. ¿Para qué te casaste? ¿Para qué te casas con ella? Si todo el tiempo estás con el teléfono. Vienes a la casa. Después de trabajar 12 horas te encierras en el baño con tu teléfono y la manuela. ¿Para qué te casaste? Ay Dios mío santo. Me sacan ustedes de onda. ¿Por qué se portan de esa manera? Miren este está... Yo aquí por andar en el arruende. Lucy Sayavedra dice. ¿Cómo sigue su abuelita? Está más o menos mi amor. La estoy llevando a diferentes doctores. Está más o menos. ¿Ok? Sí. Ya no tiene la misma fuerza. Por eso. Antes ella estuviese aquí conmigo. Pero ahorita ya no puedo yo andar con ella. Necesito yo... Miren. No puedo levantar a esta perra. Tengo una perra aquí conmigo. ¿Ok? Tengo a una perra. Tengo una perra aquí conmigo. Déjenme enseñarles la perra. Para los de ustedes que no la vieron. ¿Ok? ¿Quieren ver mi perra? ¿Quieren ver mi perra? ¿Mi perrita? ¿Quieren ver mi perrita? No sé dónde está. ¿Ok? Ahí está escondiéndose. Miren. Oh. Está aquí escondiéndose. Ven mi amor. Ven mi perrita. ¿Ok? Ven. Aquí estamos nosotros. Oh, Yuyu. Mi perrita. ¿Ok? Tengo mi perrita yo. ¿Ok? Ya tengo mi perra. Ya tengo mi perra. Ya no estoy solo. Ya tengo mi perra. Ustedes saben que una manzana vio a una perra esperando en una parada de autobuses y le dice la manzana a la perra. Y usted, ¿desde cuándo espera? Y esta le dice, yo siempre he sido perra. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje a perra. Huele a perra. Yo prefiero el olor de mi abuelita. Esta huele a perra. ¿Saben cómo huelen las perras? Esta huele a perra. Huele a perra. Ay, ustedes, ¿cómo están? Mírenla. Ocho, cocho, cocho. Aunque huele a perra, le di un beso. ¿Ustedes besan sus perras? Aunque huelan a perra. Aunque huelan a perra, ¿las besan? Si tu perra huele a perra, que se lave el... Eso me dicen muchos que no. Tienen que lavarse, ¿no? Miren. Qué bello, ¿no? Es un pastor alemán, ella. Es una pastora alemana. Oyo, oyo. A ver si me acuesto aquí. Oyo, oyo. Cuyo, cuyo, cuyo. ¿Cómo están ustedes? Como a... 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 a Milcar dice, ¿dónde estás, padre? Estoy en Cracovia. Cracovia está cerquita de donde vive mi familia. ¿Los de ustedes qué van a venir? ¿Ustedes qué van a venir? Oh... Lamber me puede, pero que no me muerda, ¿verdad? Eso sí hace. Así es. Las perras muerden. No solo que lamben, sino también muerden las perras. ¿Ah? Así es. Las perras no solamente lamben, sino también muerden. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ustedes! ¿Cómo están? ¿Ah? ¡Ay! Huele muy mal ella. Huele muy mal. Se tiene que bañar. Pero ni madre es que yo la voy a bañar. Que... que mi hermano bañe a su propia perra. Le voy a decir, tú tienes que bañar a tu propia perra. Ni modo que yo te la voy a bañar. ¡No, no, no! Yo no te voy a bañar tu perra. Tú tienes que bañar a tu propia perra. Y... Ahí se estaba escondiendo atrás de mí. ¡Oh! ¿Qué opinan de ella? Comenten ustedes. ¿Ah? Las perras no solo lamben, sino también muerden. Tengan cuidado con sus perras. ¿Ustedes tienen perras? ¿Ah? Las perras que lamben y que muerden duro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ustedes! ¿De dónde se conectan? ¿Ah? ¿De dónde? ¿De dónde se conectan ustedes? Lucy dice, se llama Ubi. ¡Exacto! ¿Tú ves mis en vivos, mi amor? Y todos los videos que yo subo. También en YouTube hay muchos videos que he subido. F.R. Adam Cotas Videos. Donde hay muchos videos que no puedes encontrar en ningún otro lado. Y síganme solamente en mi única página oficial del Facebook. Adam Cotas con 3.4. Millones de seguidores y la flechita azul. ¡Qué tal!